campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vásquez y para esta ocasión quiero mostrarles el pago que me llegó del navegador veréis por usarlo y por ayudar a que otras personas lo usen es decir por promocionarlo y gracias a todos los que han descargado el enlace pues me han pagado es una muy buena opción así que les voy a mostrar el pago y también quiero enseñarles que para los que no les ha llegado el pago porque a mí me pasó que no me llegó el pago entonces me tocó enviar un correo entonces al final les voy a mostrar cómo hacer eso listo entonces como se los he mostrado en vídeos anteriores usted se puede ir aquí arriba y o puede buscarme en youtube como vamos aquí a youtube recuerden este navegador y paga en su propia cripto moneda y es muy bueno me puede buscar aquí como constancia y ganancia y si no se ha suscrito suscríbase de la campanita porque estamos regalando dogecoin todos los lunes lo único que tiene que hacer es publicar su wallet de dogecoin y abajo dejarla en todos los vídeos que se publica aquí yo dejé una lista de reproducción para los que no conocen y se llama navegador break en español ya llevo varios vídeos y es que si vale la pena aprovechar esta opción porque es gratis y le pagan a uno por usar este navegador así que vamos a mirar el pago y les voy a mostrar qué hay que hacer por si no les llega el pago como ven aquí dice que la próxima fecha será el 8 de diciembre listo entonces vámonos a ir a nuestra cuenta porque aquí tenemos que conectar por el momento sólo uphold entonces vamos aquí conectamos nuestra cuenta y yo tenía configurado aquí que me llegara a btc entonces yo tenía configurado que me llegará a btc así que apenas llegó hizo el cambio de bat a btc al precio actual pero ahora voy a configurarlo en bat con que con el objetivo de que voy a tener aquí mis bat vamos a buscarlo por acá en el coin market cap va a buscar el bat y los voy a almacenar y a guardar y en el momento que suban pues en ese momento yo mismo los cambiaré porque como lo dije si lo tenía aquí en btc en bitcoin apenas llegó el mismo hizo la transferencia al precio actual entonces es mejor que no pues mi opinión personal sería que cada uno lo hiciera en el momento que vea mejor precio y tenga guardadas las monedas entonces esta es mi cuenta de uphol me llegaron aproximadamente no vamos a mostrarles la cuenta aquí está break entonces dice que el pago de arroba brave publisher o bueno para lo lo paga publisher dice que me debitaron 97 watts y aquí dice que ingresaron 97 watts y el mismo automáticamente hizo el lo que sería la tasa de cambio lo hizo y me cambió y me entregó 300 mil 382 mil satoshis recuerden que en bitcoin siempre se analiza 1 2 3 4 5 6 7 8 fracciones aquí sólo colocaron 7 lo que quiere decir que me llegaron 382 mil satoshis entonces está muy bueno recuerden que ahorita bitcoin está en unos precios muy bajos por los cuales hay que aprovechar si desean no se sabe si suba si baje más aquí está en 5 mil 529 para la fecha lo que quiere decir que son 21 dólares esos 382 mil satoshis listo entonces no está nada mal solamente por usar y recomendar un navegador abajo les dejo mi enlace para que si no lo han descargado por favor lo descarguen y además lo puedan usar para iphone android windows mac es una excelente opción de navegador yo creo que es uno de los mejores y si sigue así continuando y pagando pues vale la pena usarlo listo además que él como les decía acá no el pago me llegó el día 11 pero normalmente ellos pagan vamos a ver qué día pagan aquí dice que el 8 entonces como no me llegó el pago les va a mostrar el correo que yo generé entonces fui a gmail busque el correo en soporte de ellos y les escribí lo siguiente por sí para que ustedes seguían listo lo envié desde el correo con el cual tengo registrado en la plataforma porque usted cuando se registra como por favor váyase al final de ese vídeo vayase y mire los otros vídeos para que entienda cómo lo hace entonces les escribí un mensaje en inglés hola amigos les escribí que no había recibido el pago del mes de noviembre cuáles son las condiciones y le escribí mi usuario es y coloque el correo y les coloque gracias por la ayuda entonces a los momenticos esto fue el 9 porque el pago era el 8 entonces el 9 de noviembre escribí el correo y como ven acá el pago me llegó el 13 13 de noviembre si 13 de noviembre correcto hace un día fue el 13 de noviembre y me llegaron lo que quiere decir que el próximo pago que sin y si tal vez no llegan y o si no les ha llegado a ustedes entonces ya saben cómo enviar el correo a qué correo deben enviarlo es el siguiente por favor pausen el vídeo y es este también de todas formas se los voy a dejar abajo pero entonces para que lo tengan en cuenta este es el correo en el cual deben enviar su soporte por si no les ha llegado el pago si se pasa el día y no les llega el pago listo publisher arroba básica tate y atención toque en punto o ereje listo entonces campeones y ya saben escriban abajo en sus comentarios de que en su like y compártanlo con personas que están interesados en este mundo las cripto monedas y además el de forma de ganar cripto monedas gratis esta es una de las mejores que estamos conociendo y compártanlo suscríbanse y destrocen la sección de comentarios con sus buenas ideas y sus wallets de dogecoin para participar todos los lunes a las 9 pm hora colombia en lo que sería un sorteo semanal gratis así que nos vemos en el próximo vídeo